El refuerzo se llama Alberto Ben Bajero Después te cuento como termino la historia En mi vida, en mi vida, en mi vida Vamos Manishtana No, Manishtana no, Abadim ahí no le paró Fuimos esclavos de Paró Ahí empieza la Gada Ahí empieza lo que leemos En mi vida Muy bien Entonces paró Dice el Raví Shalom Shevadrán Sejer Shadil Ybrahá ¿Qué es el Raví Shalom? ¿Qué es el Raví Shalom? He sabido que el Faraón es el Yetzirá ¿Qué es el Raví Shalom? ¿Qué es el Raví Shalom? ¿Qué es el Raví Shalom? Dice Y todo el relato que hace la Torá sobre las plagas y sobre el corazón duro del Faraón Seguro que lo principal Seguro que lo principal es la salida de Egipto Es decir ¿Qué es el Raví Shalom Bagam Le Lamdenu Darcihan Agató Yera Yetzirará Se dará También viene No solamente viene Todo el Relato como algo principal la salida de Egipto sino que también viene a enseñarnos cuál es la forma en que el diésel hará se maneja Kiparó Eno Kiparó Ainusipur Maseyayapam Faraón, cuando nosotros decimos Maseyayá, hoy en día decimos Maseyayá, algo que pasó Faraón era algo que pasó en aquella época Ela Sipur Amit Hadesh etzelkol Adán de Adán Belibó pero polémica afuera, adentro o donde quieran por más que esto es un cerra la puerta querido decimos que todos los hechos del faraón era como si fuera un relato de aquella época dice pero este relato se renueva en cada persona en el corazón de cada persona hoy en día Dice que el faraón es el de ser chiquito que él está como viviendo viviendo en un costadito del del alma del corazón de cada persona un relato por ejemplo Malanuquinalim al Tato Tatoab selparo amabtiaj be'enamekayem por ejemplo vamos a ver que nosotros nos extrañamos sobre las equivocaciones del faraón equivocaciones que él garantiza algo y no lo cumple él le dice sacame por favor yo te voy a mandar sacame yo te mando después se arrepiente dice arroé emunábe eno mamin él ve toda la de la base de la fe y no cree amekabel makoth ok eno marguish recibe los golpes y como que no lo siente venismábe veneno que shikor be'hacer dat y nosotros que vemos al faraón lo vemos como un borracho que no tiene la mínima inteligencia para entender nada be'od she'kama yeme kipur abru'aleno be'itajno joser be'itaj sa'agnu be'it vadenu a'shem sadik benisharnu ke'mikodem dice vamos a ver nosotros dice cuántos yom kipur pasamos pasamos unos cuantos ¿no es cierto? pasamos unos cuantos y en cada yom kipur nosotros hacemos garantizamos a'shem que vamos a garantizamos y volvemos a garantizar gritamos y nos confesamos y decimos a'shem es el sadik y nosotros que somos pero quedamos igual quedamos igual pasó kipur ya después viene hanukkah ¿qué problema hay? después de sucoh ¿no? después de sucoh simchatorah y después esperamos que venga hanukkah y purim para emborracharnos de vuelta y olvidarnos de todo lo que garantizamos ¿cuántas veces para un yudí se presenta la oportunidad de ver cómo Akashorhu supervisa cada cosa y cosa ¿cuántas veces? nosotros vemos millones de veces vemos si queremos vemos que Akashorhu está cada cosa está encima nuestro haciendo y viendo cómo cómo vamos a reaccionar kamapiamim kore yenishvar libenu bethsarah ¿cuántas veces lo alenu? pasa que nuestros corazones se rompen en un momento de sufrimiento anu hashim kimina yamayim norerimotanu ve onshin nosotros nosotros palpamos que desde el yamayim nos están despertando y también nos están castigando anu matijim anu matijim altahotrabot entonces en ese momento nosotros nos proponemos nos proponemos cambiar proponemos cumplir determinadas cosas un montón de garantías damos berrubán eno mitkayemim y la mayoría no las cumplimos vejiló le shikorim acaso no somos como borrachos también no estamos haciendo lo mismo me kablim makot recibimos makot y después nos olvidamos que no la sentimos la sentimos en el momento y después pasó se curó vamos a decir dice que lo que nosotros podemos sentir o ver o que nos pasa durante 10 años y speak paro labor vejanahat vezar makot paro las recibió todas juntas nosotros no recibimos 10 makot en un año como las makot de misrael puede ser que en unos cuantos años recibamos unas cuantas unas cuantas makot pero para las recibir todas juntas en el transcurso de un año ahval nishkahu y ki'i melech berros amam lahah ha quedado la bioter pero él era un muy olvidadizo porque porque era el rey era el principal de un imperio del imperio más grande que había en el mundo ubeyom va a ir ejad y alab levater uleafzid helek gadol me osmat me 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 mlahto dice y en un día claro el día que salieron allí en un egipto a la luz del día él tuvo que resignar a todo o a gran parte y perder la gran parte del imperio alquien veet kriyot a torah veperasyot elu mutab ki vemakom leit noea ve siludim uleafzid leparo navith al aparosh hebelibeno neibush benidon benidon dice por eso cuando leemos la torah la esperación shemot baerah bo beyalah ahí leemos toda la esperación donde está la salida de egipto y que hacemos nos burlamos del faraón no es cierto miren lo que era faraón miren lo que era faraón no entendemos como no entendió no como acá dice pero en vez de todo esto en vez de burlarnos de paró dice vamos a ver el paró el faraón que está en nuestro corazón avergonzarnos un poco y jugarnos a nosotros mismos ata ahora ahar shalamat nuki paró melech misraim u u ayet serara ahora que estudiamos que el faraón es el yet serara melech saquen vex uxil un melech un rey viejo y tonto amolech vanu pero que nos reina a nosotros así como es viejo y tonto el reina sobre nosotros al enu ladad dar que amil jamak enekdo nosotros tenemos que aprender tenemos que tratar de saber como pelear contra el en Rav Shlomo Levinson cuando dice esta parte que se dice que el yet serara es un melech sil saquen uxil dice vamos a pensar dice una persona que es como se llama el electricista electricista lo digo en en castellano electricista que trabaja con electricidad no es cierto acá en hebreo que se dedica a cosas de Hashmal Hashmalal no es cierto el que se dedica a a ver otra cosa ¿qué se dice? no instalator el que se dedica a la instalatsia es instalator bueno pero es una palabra que no es muy hebreo pero vamos a ver una palabra que sea un poco más hebreo uno que la persona que niul que noel noel se dice noel la persona que noel es el menael el hace niul cada palabra en hebreo tiene que ver con una profesión tiene que ver con lo que el hace ¿sí? como dijimos uno que canta Shar es un mellorer ¿está bien? ahora ¿qué pasa? Elis Herara es un melexil no es que es un rey tonto es un rey que trata con los tontos eso por eso es melexil él trata con los tontos y los tontos somos nosotros es el rey por eso esa es la profesión de él esa es la profesión de él melexil sí que es no es que él es tonto sino que él trata con los tontos esto es lo que hay que decir por eso él dice amoleh vanu que él reina sobre nosotros así dice Raja Shlomo Levis también lo escuché alguna vez decirlo veine clal payutu y vamos a ver algo que es muy sencillo yevamil jamá borjim benim naim adkama yevshar adkama yevshar dice en una guerra en una guerra la gente trata de escaparse y desaparecer y no estar a la vista el que está a la vista puede desaparecer pero el enemigo no puede ver y tratar de derribarlo siempre hay que tratar de escaparse dice dice una persona que él trata de enfrentar en forma abierta dice que se pone en el frente en la guerra dice una persona que no tiene no tiene entendimiento Dice acá que la persona que busca estar en el frente es la persona que no tiene cabeza. Dice por eso, dice acá también en la batalla espiritual que tenemos con él, es una batalla espiritual, no es una batalla física, entonces que si nosotros nos escondemos, el diésel no nos va a ver, no nos va a encontrar, pero tenemos que saber tampoco correr detrás de él, porque a veces lo que hacemos es correr detrás de él. Creemos que como no nos encontró, ahora podemos ir a luchar con él, agarrarlo por atrás y correr detrás de él tampoco. No nos vamos a meter en la boca del lobo, esto es lo que no tenemos que hacer. Dice acá que todo esto está bien y es correcto con el diésel hará exterior. No, lej es andate de paro, lej es irse. En el momento en que paro estaba al lado del río, Hashem le dice a Moshe lej el paro. La traducción correcta es irse del faraón, no ir a verlo. No como voy el paro, vení con el faraón, sino andate del faraón. Porque ahí donde estaba en el río, es como si estuviera en la calle, en el mercado. Ahí, es como que está en la calle con el pueblo, con toda la gente, con todos los rechayín, con todo el mundo. Ahí paro, está fuerte, porque está rodeado de toda la gente, de todos los que le dan fuerza. Entonces ahí es cuando no hay que estar ahí, no hay que ponernos ahí en el frente para caer con ellos. En ese caso hay que escaparse de la guerra. Esa es la guerra. Escaparse de juntarse con gente que me puede arruinar. El éxito es escaparse de él. Dice ella, sí, es sabido lo que le contestó el gaón de Vilna al Magid Midumna. Él lo busca hacer machajam. Esto es lo que le contestó, que él no, él se quedaba, prefería quedarse sentado en la casa y no salir a pelear a la calle. ¿Para qué? Para no caer en la calle. Y no tenía que buscar, como dicen acá, acá en Israel dicen, no seas hojmolog. Hojmolog, que vos querés hojma, querés no psicolog. Hojmolog, que no seas, no te quieras hacer el jajam. No hay que buscar sabiduría, sino que evitar las pruebas. Esto dicen los jajamim, uno dice, no, yo me voy a juntar con la gente que hace averot y los voy a reprochar y yo voy a estar fuerte. Y yo no voy a caer en averar con ellos, no. Yo voy a ir a demostrar el kidu yayem. No, quédate tranquilo. No hay que meterse en pruebas cuando no hace falta. Las pruebas que el Yorju no la manda cuando el Yorju quiere no la manda. Pero meternos de cabeza, tirarnos en la boca del lobo o del león, no. Bueno, entonces, ah, que llegué a Moshe, o lej el paro le vetó. Eso fue cuando Moshe fue al río. El río, que es como el mercado, como la calle, donde están todos. Pero dice acá, pero cuando Moshe fue a la casa del faraón, Yam, Omer, lo que yo orju, vos el paro, vení con el faraón. Ahora sí anda. Anda y anda a verlo. Dice, anda con el faraón, verdad más lo becaj a la paro shebabay. Ahora está hablando del faraón, no del faraón que está en la calle o en el mercado, sino del faraón que está en la casa. Cuando está en la casa, ahora sí lo puedo agarrar. ¿Por qué? Y be yet ser hará penimi, este es el yet ser hará interno. Ayet ser hará shebabay penima, el yet ser hará que está de la casa hacia adentro. Be baté gabay shel nefesh adam, el que está en los rincones del alma de la persona. Be mistarea nefesh u be niftolia, qué es esto, esta palabra. Dice, en los secretos, en los escondites del alma. Dice, be kirot ale, en las paredes del corazón, ameleim midot, be redsonot rak rak kolayom. Dice, donde está lleno de cualidades y voluntades que son solamente malas. En ese lugar, kan aladam lehapes ul ul irdof ahare yeser hará. Acá es cuando la persona tiene que correr, buscarlo y correr detrás del yet ser hará. Kan be yeser hará penimi, con el yet ser hará interno que hay en nuestro interior. Daf kakan mutal alenu laset lekaré. Acá tenemos que salir y acercarnos, lehapes it hoj moyot. Ahora sí tenemos que ser kakomologiot. Tenemos que ser, asano hajamim, ul irdof et amidot. Y de raíz, corregir las cualidades. Ki beli se nishar, be yetziat yetzarim, araim, beli larguish becaj namut, kemo shenolat nu beli khlum. Tremendo. Dice, porque si no hacemos esto, dice, la persona va a quedar con, va a salir los yetzarim, el yetzer, los instintos. No va a sentir nada de esto y la persona va a morir como nació, sin nada. Kan sarij lavó el abait penima. Así hay que hacer y venir a la casa, al interior. El ben, jadre alev. Entre los rincones del corazón. Los jadre, son los yetzarim, son los cuartos, no cuartos, cuartos, son como un cuarto dentro de otro, como que no está, dentro del corazón como que hay cuartos, habitaciones. Así se creó, el yetzer hará. Ainu amidot araot, atibot, atibot, gadam. Son las cualidades malas que son naturales en la persona. Kde, denazho, ultaquen et amidot. ¿Esto para qué? Para poder vencer a las cosas malas y corregir las cualidades. Soy matarat akashborhu, ve at yedviu vanu yetzarim yelilim. Esta es la cualidad por la cual akashborhu nos puso como naturales estas malas cualidades. Belajen. Entonces, bo el paro, kyaní esvati et libo. Por eso dice, bo el paro, vení con el faraón que yo endurecí el corazón. Akashborhu, majvid et alev. Akashborhu, endurece el corazón, el nuestro. Benotem bo yetsarim, utebeim raim, y nos pone instintos, cosas que son malas por naturaleza. Le man sheiti otiotai, ototai, ela bekirbo. Para que vos pongas estas señales en tu interior, almenat, leahdir, valev, eta emunah, ulnaseach, ultaquen, eta yetzarara. ¿Para qué? Para meter dentro del corazón, para escarbar en el corazón y meter la fe y vencer y arreglar al yetzarara. busquemos sheomar agra sal, como dijo el Gandevilna, seherzadil libraja, sheikar hayut adam, u lish leahver et amidot, lishvore et amidot. Dijo el Gandevilna que lo más importante en la vida del hombre es romper las cualidades, las malas cualidades, romperlas, veimlab, y si no hace esto, lama lo haim. Y si no hace eso, ¿para qué vive? ¿Para qué? Pensa que așa ló za mea. ¿Para qué? Fuera ¿Para qué? No, 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 no. ¿Para qué?